Las hemos pintado todas del color que tú has querido. Del color que hemos querido. Vamos a poner los muebles que los dos hemos elegido. Este es el piso que los dos quisimos. Es nuestro piso, sí. Y estoy contentísimo, pero esta va a ser mi pared. Lo hablamos, cariño. Me dijiste que sí. Respétamelo, por favor. Y ahora la pintaré de color rojo. No te he pedido opinión. Y no lo haré. Será roja. Igual dentro de unos meses me canso del rojo y la pinto de color verde o violeta o marrón. No lo sé. Y no te pediré opinión. Simplemente la pintaré. Ese fue el trato. Es una estúpida pared. Metro y medio por no sé cuánto de alto. Es la más pequeña de la casa, coño. Pero la necesito. Necesito que esta pared sea mía y solo mía. Poder pintarla del color que quiera. Cuando quiera. Sin avisarte de que la voy a pintar. Sin contártelo luego. Total, no se ve. ¿Quién va a entrar aquí? Es un piso precioso. Lleno de preciosas paredes color crema. Con preciosos muebles de diseño. En un barrio precioso y carísimo. Lleno de niños y de columpios. Tendremos niños, claro que sí. Pero esta será mi pared. Si no te gusta, no la mires. Cariño, te quiero. No la mires. Seremos felices.